¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Otra sección que aparecía con frecuencia en El Explicador en Radio era Ideas a la Práctica, Ciencia e Industria. Una de las técnicas más importantes para la sociedad mundial, que decir para la sociedad mexicana, y al mismo tiempo menos conocida por la sociedad humana, es la que utiliza la industria del petróleo. El petróleo es un material rico en moléculas orgánicas. En el mundo de la química se le llama molécula orgánica o sustancia orgánica a aquella cuyas moléculas tienen átomos de carbono. De preferencia cuando encuentre usted en la molécula átomos de carbono enlazados entre sí. Usted puede en principio agarrar dos átomos de oxígeno y pegarlos. Esto sale natural. El juntar tres átomos de oxígeno para formar una molécula cuesta mucho trabajo. Esa nueva molécula con tres átomos de oxígeno le llama usted ozono. Juntar cuatro átomos de oxígeno es casi imposible. Lo mismo pasa con casi todos los demás elementos químicos. El carbono es una de las pocas excepciones. Usted puede hacer tiras de átomos de carbono de miles de átomos de largo. El átomo de carbono es capaz de enlazarse con casi cualquier otro átomo de la tabla periódica, incluyendo con otros ejemplares de carbono. Esto es lo que permite generar moléculas muy complejas que son fundamentales para la vida. Algunas moléculas que hay en nuestras células pueden tener centenares de miles de átomos, incluso algunas millones de ellas. Tome usted el caso de las proteínas. Existen varias familias de sustancias químicas en el mundo de la vida. Todas son moléculas orgánicas. Una de estas familias moleculares es la familia de las proteínas. Y bueno, una proteína típica puede tener unos pocos, varios miles de átomos. Las proteínas más grandecitas pueden tener centenares de miles de átomos o incluso más de un millón. En una sola célula usted puede encontrar alrededor de 42 millones de ejemplares de proteínas pertenecientes a tipos diferentes. Usted va a encontrar 42 millones de moléculas de proteína en una célula típica. Y un ser humano está constituido con 100 millones de millones de células aproximadamente. Estamos hablando de un adulto de tamaño promedio. Las moléculas orgánicas pueden tener muchas funciones diferentes. Algunas de ellas, por ejemplo, entre muchas otras cosas, pueden liberar mucha energía cuando se mezclan con oxígeno. Ese es el caso de las moléculas que encuentra usted en abundancia en el petróleo. Usted no le puede echar petróleo al tanque de su automóvil. Lo echa a perder. Necesita extraer algunas de las moléculas que se encuentran en el petróleo para poder crear lo que llamamos gasolina, que es una mezcla de moléculas que tienen, digamos, siete, ocho, nueve átomos de carbono ligados entre sí. El resto de los átomos que forman esas moléculas son átomos de hidrógeno. El petróleo es una mezcla de varios centenares de moléculas diferentes y se antoja imposible separar moléculas individuales y menos hacerlo en cantidades industriales. ¿Cómo le hace usted para producir gasolina? Y la respuesta está en el proceso de refinamiento. Cada molécula tiene, cada sustancia que tiene una cierta estructura molecular tiene características físicas muy precisas. Por ejemplo, el oxígeno que forma una molécula, la molécula de oxígeno tiene dos átomos de oxígeno. El oxígeno molecular, si usted lo enfría a unos 100 grados centígrados bajo cero, una cosa así, se convierte en líquido. Si lo enfría aún más a otra temperatura específica, se convierte en sólido. Si usted tiene una mezcla de hidrógeno y oxígeno líquidos y quiere separar el oxígeno del hidrógeno, lo que hace es ir calentando poco a poco la mezcla. El hidrógeno se evapora primero a una temperatura de más de 200 grados centígrados bajo cero y el hidrógeno comienza a evaporarse. Si usted mantiene la temperatura, digamos, en 190 grados centígrados bajo cero, verá que la mezcla está burbujeando, sale un gas, usted atrapa ese gas. Y cuando deja de burbujear la mezcla, lo que tiene usted es oxígeno líquido puro y el hidrógeno ya lo separa usted. Eso es lo que se hace con el petróleo. Claro, usted a la temperatura es mayor. Usted primero calienta la mezcla de petróleo a una temperatura como de 30 a 40 grados centígrados, una cosa así, y se comienzan a evaporar ciertas sustancias. El vapor que sale del petróleo calentado a esa temperatura lo hace pasar usted por un tubo que luego pasa por un sistema de enfriamiento que permite condensar de nuevo el material que saca usted del petróleo. Y con eso obtiene usted un cierto juego de moléculas orgánicas, que pueden ser para hacer combustibles, para hacer bases para pinturas, medicamentos, plásticos. Si usted calienta un poco más la mezcla que queda de petróleo, se comienzan a evaporar otras sustancias. Y así sucesivamente. Así es como funcionan las plantas de revinamiento. Se va calentando el petróleo por etapas. En cada etapa se le evaporan ciertas sustancias al petróleo. Usted colecta ese vapor y lo comprime, lo enfría, le hace lo que le tenga que hacer para convertirlo en un material que puede usted embotellar. Es así como se fabrica la gasolina. Durante el proceso de evaporación de sustancias del petróleo, usted busca a las sustancias que tienen, están hechas de cadenas rectas de átomos de carbono, que tienen 7, 8, 9 átomos de carbono, y todos los demás átomos son de hidrógeno. Todas estas moléculas tienen más o menos el mismo punto de evaporación. Significa que cuando usted calienta la mezcla de petróleo a una cierta temperatura, el vaporcito que va a salir de ese petróleo es casi casi gasolina pura. Con muy pocas modificaciones ese material lo condensa usted y produce gasolina. Estas técnicas que utiliza la química industrial, en particular la química del petróleo, la industria del petróleo, han permitido desarrollar a la civilización del siglo XX. Es gracias a esta tecnología que ha sido posible crear todas las máquinas de combustión interna que nos han permitido conquistar los caminos, los océanos, incluso el espacio. Los combustibles que utiliza, mira, por ejemplo, el cohete Saturno 5 que sirvió para lanzar a los primeros exploradores de la luna, utilizaba oxígeno, la primera etapa, la que trabajaba más duro, la que tenía que levantar al cohete desde el suelo, utilizaba oxígeno líquido y una forma de queroseno muy pura que se llama RP1. Ese queroseno viene del petróleo. Es bueno conocer los alcances y las limitaciones de la tecnología para que podamos usar esa tecnología en forma correcta, en forma que sea buena para todos. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias. Gracias.